¿Alguna vez ha deseado intentar pescar? Es una manera excelente de estar activo al aire libre y puede ser divertido sin importar su edad. Y aquí en Alabama, las aguas públicas están para que todos las usemos y disfrutemos. El primer paso es obtener la licencia de pesca necesaria. Al obtener una licencia de pesca, contribuye al uso responsable de las aguas públicas de Alabama. El 100% del costo de su licencia se destina a la administración, protección y educación sobre los maravillosos recursos naturales de Alabama. En el sitio de internet del Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama, www.aces.edu, se pueden encontrar instrucciones útiles para obtener licencias de pesca de agua dulce. Hay cuatro pasos clave para obtener una licencia de pesca. Paso 1. Determine qué tipo de licencia de pesca debe obtener, para residentes o para no residentes en Alabama. Use el diagrama de flujo proporcionado para determinar su lugar de residencia con respecto a la pesca. Paso 2. Decida qué licencia de pesca desea comprar. Hay diferentes tipos que se adaptan a sus necesidades, como anuales, diarias o para personas 100% discapacitadas. Por ejemplo, si desea pescar cualquier día del año en las aguas públicas de Alabama, elegiría la licencia de pesca anual. Paso 3. Reúna su información y documentos. Deberá tener una forma de identificación y de pago al momento de realizar su compra. Paso 4. Complete la solicitud en el sitio de Internet del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama, www.outdooralabama.com o en su aplicación móvil. También puede imprimirla y enviarla por correo o completarla en persona en los lugares de venta. Entonces, adelante, anímese y haga la prueba de ir de pesca, porque todos podemos pescar en Alabama.